Pabón, Gago, bien por Gago, Pabón, Tevez, Pabón, que gol si lo termina, Pabón, ahí está, Opsay no, gol, gol de Boca, señoras y señores, gran jugada de Pabón, piden Opsay, yo me quedé, pensé que era Opsay, 3 a 0 está ganando Boca Juniors, la torre. Centro de Roa, no podía Lozano, ganaba Rolín, el taco de Pabón y acá corre Chávez, señoras y señores, va el comandante buscando el tercero y está, gol, gol, de Boca, lo hizo Chávez, me hizo Correa. Con linda categoría, con el revés del pie derecho dio el pase, para Pabón, otra vez con Silva, epa, lo tocaron a Silva, desde atrás, fue González, insiste Pabón, Boca quiere el cuarto, el centro de Pabón, espera Benedetto, gol, gol, de Boca. Benedetto de cabeza, a los 24 minutos en su tarde más soñada, Boca 4, Quilmes 1, 25 minutos del primer tiempo, en nombre del fútbol hoy se... Lo único que ahora no puede hacer es cortar de raíz el juego. Mete el centro, Pabón, casi en contra, sigue en contra, gol, Aguirre, gol, ¿qué le pasa? Aguirre le va a decir de todo a Pabón, porque siguió la jugada, está enloquecido Aguirre, que marcó el gol en contra. Sigue Pabón, mete el centro, espera Benedetto, gol, gol, sigue en el campo de juego, el no alto iba y ganaba Bentancur, Aguirre quiere Centurión, miralo a Centurión, miralo a Centurión, arrancó Centurión, y ahora Pabón, Pabón, libre Tebe, libre Tebe, libre Tebe, libre Tebe, libre Tebe, golazo, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Muy ancha la cancha, y esos fueron los buenos momentos de Boca en el partido. Benedetto con Centurión, arranca Ricardo, allí va Centurión. Sigue Centurión, metió para Pavón, enfrentó el arquero Pavón, otra vez para Benedetto. ¡Gol! ¡De Boca! El superclásico entre Boca y River, en mayo por Telefe. Pavón y el centro, el cabezazo al Peruzzi. ¡Gol! 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 restante al descuentar con él estudiantes de pegarlo en cortada para favor enfrentó la arquera para atrás entró Pavón para atrás Pavón para Benedetto pasó Pérez el espacio menos usado la punta izquierda el desborde de Cardona que es diestro el centro pasado para Pavón el pase sin ¡Gol! 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 el esquina pide ve lo que se muestra la descarga otra vez para Pavón para el tercero lo tiene Pavón Pavón en toca al medio pero así está ¡Gol! 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 Pavón que insiste lo corre también y no se gola hizo Bárbara Pavón escapó de los tres se mete al área gol penal aquí se viene Pavón para el primero Pavón hizo un golazo Pavón atrás ¡Gol! ¡Gol! de Boca lo hizo Pavón más allá que la terminó fue toda toda Cardona le cierra bien en defensa el conjunto de Varela vuelve a cambiar con Pavón Cardona para Pavón va Pavón para el centro para Bául lo peinó ¡Gol! ¡Gol! el colombiano mete para Pavón a ver si gana gana Pavón lo empata a Boca y está veremos viene ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Temes! ¡Temes lo hizo a los 46 minutos señoras y señores Almeiras 1 si ya es la segunda oportunidad ¿no? donde se especulaba que podía retornar y finalmente debió esto postergarse cuando aquí se viene Pavón va insistiendo Pavón se viene Pavón insiste Pavón para el primero toca atrás ¡Gol! Ávila ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Lo hizo Guanchope Ávila! después del jugadón de Pavón la armó toda Cristian Pavón a ver que sale de esto la mete Pavón ¡Gol! meten con todo yendo al piso Magallán Junior Benítez Pablo Pérez quedó sentido Soldano el pelotazo para Pavón y va Pavón y se mata el pique puede ser la domina Pavón y va a Boca la tiene Pavón Pavón en el área al centro ¡Gol! ¡Y Boca! ¡Gol! ¡Gol! la espira Guanchope sigue Pavón para Guanchope el segundo Guanchope el segundo Guanchope el segundo es un golazo Guanchope ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol mamita a mí ¡Gol! 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 Pabra centro que viene no puede Ávila ese es Pavón atrás está Nández dásela Pavón ahí está lo tiene ¡Gol! ¡Gol! Cambio de frente para Pavón atención se viene Fabra quiere Ávila ahí está centro atrás no gol ¡Gol! Ávila señoras y señores pelota para Ávila allí va Ramón 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 ¡Gol! Sigue Pavón pelota adentro buena para Tevez ahí está Lazo ¡Gol! Lazo Ataca Bocalito pase de Sarte para Pavón y de Guanchope ¡Gol! 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 De Boca Guanchope Ramón Ramón Guanchope Ávila un pase genial primero de Sarte después de Pabón pasó Avila al centro ¡Gol! ¡Cántalo! 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 ¡Gol! 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 Y eventualmente pudiera patear e hizo mover el carrito de una jugada de córner con el carrito retrasado llegó el gol del empate ¡Gol! 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 De Boca Ramón Guanchope Avila y esto tiene Boca la jerarquía individual de sus jugadores lo ponen arriba contra el ETAG en un mejor momento que el resto de países cierto y además hemos visto innumerables cantidad de equipos que presentan un nivel en fase de grupos y se convierten en otro ¡Gol! 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 De Boca Sárate le pegó la p... Nandes Tevez Weygan Van Weygan la mete para Pavón espera Guanchope para la segunda meta al centro ¡Gol! 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 De Boca de Boca de Guanchope centro con toda velocidad de Pavón para la derecha apareció Guanchope el 1 busca Pavón espera Izquierdo sin marca ¡Gol! 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 De Boca de Boca de Boca de Cali que se encuentra ¿no? Ahí va a tener una decisión importante Bataglia cuando esté otra vez a disposición advíncula El freno y la aceleración de Pavón alternativamente para escapar ¡Vaygan! Otra vez en ataque para Cristian ¡Gol! ¡Gol en contra! ¡Gol! De Boca de Torrent en contra increíble pobre Torrent entró al partido metió un muy mal paso de la pelota de la pelota Cardona que buena para Pavón Pavón llega Arsini llega Arsini atrás viene Parabonte ¡Gol! 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 De Boca de Boca de Boca de Arsini ahí en el área el 9 en el área el 9 González ya la abrió Pavón mete al centro Salvio ¡Gol! 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 González Pavón mete al centro ¡Gol! ¡Gol! del Pulpo ¡Gol! 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 De Boca de Boca de Boca del Pulpo minuto 44 mete el cuarto